Se planificaron tres ciudades, cinco puertos y dos islas, interconectadas por modernas carreteras, ferrocarril y lo último en tecnología marítima. Todo en la zona más despoblada de la península de Baja California y el área natural protegida más grande de Norteamérica. Se trataba del proyecto CEN, Cuauhtémoc Morgan, en su obra Japón sobre Baja California revela detalles fascinantes que nunca antes habían salido a la luz. Ahora se sabe que el imperio del sol naciente nunca abandonó su deseo de apoderarse del brazo de la patria. Por fin llegaba el momento en que Japón cumpliría su anhelado sueño de anclarse a la Baja California con la participación directa del consorcio insignia que tantas glorias le ha dado al Mikado, la empresa Mitsubishi. Se trató del proyecto de ampliación de exportadora de sal a orillas del Océano Pacífico en la California mexicana, que se trabajó en secreto a lo largo de diez años. El primer indicio de que algo grande se planeaba en esa zona desértica y casi sin habitantes surgió en 1986, cuando se construyó la termoeléctrica Guerrero Negro en Vizcaíno, con once potentes generadores capaces de dar electricidad a cinco ciudades. A la par, Telmex instaló su primer troncal digital de capacidades sobradas. Para 1995 se supo que la empresa Mitsubishi había ingresado una manifestación de impacto ambiental para ampliarse desde Guerrero Negro, 150 kilómetros al sur, a la Laguna San Ignacio. Se confirmó que el proyecto Zen no era una fantasía de ciencia ficción, lo que encendió las alarmas en la Casa Blanca. El lance del emperador Hirohito fue claro, porque la mística de trabajo de los hijos de su reino harían florecer en esa zona de la península las nuevas ciudades, los puertos, y con la industria de la sal por delante, toda una serie de empresas alternas que generarían progreso y competencia a los puertos de California. De inmediato el Departamento de Estado activó el conocido como Corolario Lodge, creado en 1912, precisamente cuando Japón intentaba usar Bahía Magdalena. Este agregado a la doctrina Monroe invoca la intervención de Washington cuando una potencia extranjera toma posesión de algún puerto y pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Por eso empujó a sus organizaciones ecologistas en una gran campaña mundial, exagerando sin evidencia científica daños irreversibles a la sustentabilidad. Porque el santuario ballenero peligraba, según el Grupo de los 100 y Greenpeace, coordinados por el poderoso Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de los Estados Unidos. Como nunca, los ambientalistas tuvieron acceso a primeras planas en The New York Times y Washington Post para denunciar a Japón sobre su intención de ampliar la salinera. A la par, se organizó un complot contra la empresa Mitsubishi, a la que saturaron con millones de correos electrónicos y boicot a la venta de sus automóviles. De la misma forma, llegaron a decir que herederos de la familia Iwasaki, fundadores de Mitsubishi, estaban adquiriendo grandes parcelas adyacentes a las 20.000 hectáreas del proyecto inicial para asentar ahí a los súbditos del imperio que desarrollarían la zona. Alternadamente, Washington presionó al gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, para que dejara de cabildear a favor del Imperio del Sol Naciente, a través de campañas de publicidad y volanteo en Guerrero Negro y poblados de la zona Pacífico Norte. Después de una prolongada confrontación diplomática de tres años, con agresivas intromisiones a la soberanía mexicana, el presidente Ernesto Cedillo puso fin al proyecto en marzo del año 2000, argumentando razones vinculadas con la alteración del paisaje. Fue un golpe muy duro a la empresa exportadora de sal, que a pesar de ser de las más grandes productoras del mundo, a los pocos años comenzó a enfrentar problemas económicos fuertes, ante el desánimo de Mitsubishi por seguir invirtiendo. Finalmente, en el mes de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para quedar bien con Washington, nacionalizó exportadora de sal, al comprarle a Mitsubishi su participación en el consorcio, y así por el momento, desactivar el infame e intervencionista corolario Lodge.